Ya os mirad, vengo con las compritas acumuladas de enero porque la verdad es que no creo que haga muchas más contaros que el maquillaje que llevo es inspirado en San Valentín y como sabéis que lo de los tutoriales me cuesta un poco más por la luz, por el enfoque y demás que la cámara tampoco es muy buena si realmente queréis que lo haga le dais al like y si tengo bastantes likes lo haré en cuanto tenga uno yo creo, en cuanto una de vosotras quiera y bueno contaros que he comprado bastantes cositas tampoco una barbaridad pero si bastantes mirad, contaros que en Beauty cabía como suele haber un 4x3 en productos así que me fui a Primor porque tenía ganas de probar el labial Circe de NYX, de estos redondos pero no había justo ese color y como me había recorrido habíamos estado en el Plaza Norte y era mi día libre, teníamos ganas de estar fuera y no estaba, dije bueno pues ya que estoy por lo menos me voy a comprar algo porque si no a mi chico le iba a dar también el patatús así que cogí este que es el Pumpkin Pie a ver si lo podéis ver y el color supuestamente es este mirad, os voy a hacer un swatch, es el 630 es este de aquí para que lo veáis porque es un color como anaranjadito pero aún así es marrón y en los labios queda súper bonito y súper natural a mi me ha gustado un montón vale, este por un lado luego como había 4x3 me cogí el que llevo ahora que es el Cinnamon Sugar el número 567 este de aquí también es de NYX y el color es este ya sabéis que las muestras no se corresponden muchas veces con la realidad parece muy oscuro es un marrón, o sea es un nude pero tirando un poquito a marrón y veréis, bueno lo tengo en los labios os lo podéis imaginar perdón que me doy de la cámara pero es ese de ahí arriba luego me cogí, que todavía no la he probado siquiera y ni siquiera la he abierto la voy a abrir para el swatch esta crema mate de NYX que la verdad es que la rosa me fue súper bien y quería pues eso, en realidad he ido a comprar colores nude colores marrones colores que no tenía y esta es la London os dejaré por aquí o por aquí el link al vídeo que compré fue este lip liner de Catrice que se llama Precision Lip Liner ahí lo tenéis este es el color y bueno la verdad es que la próxima vez voy a pedir uno que se pueda abrir porque no os podéis imaginar lo que me acaba de costar abrirlo yo creo que este es el color 48809 este de aquí pero no estoy segura y bueno mirad pues es muy parecido al de MAC al que tengo de MAC y yo los utilizo como pintalabios con brillito encima y ya está porque me duran prácticamente toda la noche no los suelo utilizar de base para los pintalabios pero igual también es otra opción igual en color marroncito quería los marroncitos quería los nude y la verdad es que tiré un poco por eso otra cosa que me he comprado otras dos cosas que me he comprado ha sido en Arden porque están al 80% de descuento mirad esto es un pantalón de pijama de los que a mi me gustan ya lo sabéis y la verdad es que al principio lo vi y dije que super choni lo siento pero luego dije jo es que es fenomenal es super original cuanta gente habéis visto con leopardo azul pues muy bonita así que nada me gustó porque luego está mezclado con el rosa con el blanco el negro y la verdad es que estoy enamoradísima de él porque es comodísimo como está para que lo veáis lo he puesto la primera vez y está un poco soltando pelos pero bueno entre las dos cosas me gasté 12 euros o sea que me salió bastante bien que sepáis por si no lo sabéis que antes Arden os acordáis que ponía dos productos por 10 euros dos productos por 8 dos productos por 12 pero ahora traen la etiqueta original que a ver si lo podéis ver el precio está en dólares entonces te hacen la conversión de dólares a euros y después te hacen el descuento un poco rollo porque al final no sabes lo que pagas hasta que llegas a caja pero bueno ya a mí esto me salieron me salieron los dos por 12 euros esta es la camiseta que me cogí en gris y en azul súper normalita me acabo de dar cuenta que está manchada pero bueno ya la lavaré así que así esta es la parte de adelante juraría queda así queda así como con caída porque los hombros no hay hombro y además la manga pues es seguida así así estilo murciélago y la verdad es que me gustó muchísimo y estaba sola si quiero decir yo creo que me lleve la última luego de de cosméticos me compré este lip liner que lo llevo utilizando todo este mes que se llama intense eyeliner de del iplus del mercadona contaros que este eyeliner me ha hecho que no me guste este desmaquillante de ojos y labios de larga duración ya os contaré cuando lo acabe pero es que este o sea este lip liner os lo recomiendo mil porque no se quita no se quita y este la verdad es que a mí yo he oído muy buenas críticas y por eso me lo he comprado pero es que no lo quita y me cuesta un poquito quitarme el maquillaje de larga duración el que es normalito no pero el que es de larga duración me cuesta una barbaridad así que si lo tuviera que recomendar os diría que que no lo recomiendo y el eyeliner pues es un un eyeliner líquido mirad el aplicador que finito es es genial fenomenal a mí me gusta una barbaridad y además pigmenta muchísimo y es súper preciso os lo recomiendo cuesta 3 euros y medio y me ha gustado muchísimo así como la como la vaca mucho 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 y luego de Rituals que estuvimos en Rituals para comprarme la crema de manos de Ginkgo Secret que no sé si recordaréis que he estado diciendo la he estado usando con muestras y dije me la tengo que comprar me la tengo que comprar pues ahí me la he comprado porque tal y como yo tengo las manos la verdad es que oye si te centras en un producto al final acabas gastando hasta menos y ya de paso estaban estas velas que son las velas de Rituals que para que la veáis es enorme vamos a sacarla con un 30% de descuento en el que fuimos en el de San Sebastián quedan como dos fragancias y probablemente ahora quede una nada más mirad es así tiene 50 horas de duración y nos costó 10 euros yo creo y además pone que tiene propiedades que ayuda a las defensas que ayuda a crear un ambiente tranquilo bueno en fin ya os contaré que impresión me causa porque si realmente es así la verdad es que la voy a seguir comprando aunque probablemente cuando haya cuando haya oferta es la Spring Garden que tiene Green Vetiver en Clarice Age y luego pues la mi super crema que no estaba rebajada y es Ginkgo Secret esta de aquí no solo hidrata sino que regenera o sea que muy contenta la verdad es que yo con las dos muestras he acabado encantada y pues la prueba está aquí que me la he comprado enterita para mi y luego contaros que nos dio la chica esta crema para hombre y otra vez que siempre me da la misma muestra la muestra de Cherry and Rice Milk que yo la he utilizado y la verdad es que estoy encantada pero es que siempre me da la misma voy a hacer un bote de Cherry and Chase and Rice Milk ¿vale? que se llama Magic Touch antes se llamaba creo que Cherry Blossom yo creo que le han cambiado el nombre pero bueno ahí está y nada chicas esto es todo estas son todas las compritas espero que os haya gustado que si queréis coger algo que vaya rápido 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 porque ya sabéis que las rebajas se acaban un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 Gracias.